Hola, en este vídeo vamos a describir las diferentes técnicas de apeo con la motosierra. Vamos a hablar del apeo manual, por tanto, y dejaremos para otra ocasión el apeo mecanizado con maquinaria pesada, como puede ser una procesadora forestal o una taladora. En primer lugar, decir que normalmente se utilizaba en la mayor parte de las ocasiones una misma técnica de corte. Esta la hemos incluido en lo que llamamos el caso general y es aplicable, como decíamos, a la gran mayoría de los árboles que se van a cortar en un aprovechamiento forestal. Para situaciones especiales, pues hemos incluido una serie de casos en los que vamos a modificar, a veces de manera radical, esta técnica. Empezamos con el caso general, pues normalmente, cuando nosotros vamos a derribar un árbol, lo primero que nos debemos fijar es en si ese árbol tiene una tendencia de caída o una dirección de caída ya predeterminada. Puede ser porque la copa del árbol sea irregular, sea más ramos en una parte del árbol que en otra. Puede ser porque el árbol esté situado en un terreno en pendiente, o por cualquier otra causa. Entonces, es importante ver cuál es la caída natural del árbol. En el caso de que nosotros no tengamos ninguna preferencia en la dirección de caída, pues lo que es interesante es hacer coincidir esa tendencia que tiene el árbol a caer en una dirección con el primer corte que vamos a ver, que se hace en el árbol, que es el llamado corte direccional, que es este que tenemos aquí marcado. En el corte direccional nosotros lo que hacemos es extraer, como vemos aquí, un gajo del árbol que suele oscilar entre un tercio y un cuarto más o menos, esto por supuesto es a ojo, del diámetro del árbol y luego finalizaremos el derribo del árbol con el corte de tala. Por tanto, el corte direccional nos refuerza muchas veces la dirección de caída natural del árbol. Dentro de este corte direccional, pues nosotros empezaremos, como se ve en la imagen, pues efectuando la primera parte del corte, normalmente con el corte que está en la zona superior de ese gajo que nosotros vamos a extraer. Más o menos estos son unos 45 grados. Y solemos empezar aquí porque es más probable que evitemos que la espada de la motosierra se quedara atrapada por el tronco del árbol que si hiciéramos en primer lugar este corte horizontal. En segundo lugar, pues haríamos el corte de derribo, como vemos aquí, ese corte horizontal para completar y extraer ese gajo. El corte de derribo, una vez que tenemos ese corte de entalladura o corte direccional realizado, lo hacemos en el extremo opuesto del árbol. Y como vemos aquí, en este caso, hacemos el corte utilizando la parte superior de la espada de la motosierra. No es lo normal, lo más frecuente es cortar con la parte inferior, porque como el giro de la cadena de la motosierra es en el sentido contrario de las agujas del reloj, cuando empezamos con la parte de arriba tiende, en cierta manera, la motosierra, la espada, en el movimiento de la cadena, a sacarnos la espada de la motosierra del tronco del árbol, por lo que normalmente se hace en sentido contrario. Pues bueno, en la imagen lo hemos hecho en este sentido. Entonces lo que hacemos es, como se observa, realizar ese corte de derribo. El corte de derribo, como observamos aquí, no completa el diámetro total del árbol. Es decir, nosotros siempre dejamos una zona sin cortar. A esta zona se le llama charnela o bisagra, que es la que tenemos aquí, vista en planta o aquí, vista en perfil. Es decir, que vamos a dejar un trozo del árbol sin cortar con la motosierra y esto tiene, digamos, la función de reforzar la seguridad en el derribo del árbol. Si nosotros dejamos esta zona sin cortar, lo que hacemos es permitir que la caída del árbol sea realizada en condiciones más seguras y también vamos a permitir que la caída del árbol sea más suave y, por tanto, facilitar una mejor calidad de la madera. También estamos viendo que el corte de derribo lo realizamos un poco por encima de la parte horizontal del corte direccional. Dos o tres dedos es suficiente. Claro, nosotros cuando quitamos la motosierra, hacemos este corte, quitamos la motosierra, sacamos la motosierra del árbol, le ponemos el freno de cadena, no paramos. Aquí, en esta zona, aplicaríamos la palanca de derribo, por ejemplo, y haríamos fuerza hacia arriba, ¿verdad? Haciendo palanca para derribar el árbol o bien con cuñas que pueden ser metálicas o plásticas y con una maza, pues lo que hacemos es ayudar a la caída del árbol. De esta manera, la caída del árbol es siempre mucho más segura que en el caso de que nosotros continuáramos este corte hasta el final. Este sería el caso del corte en el caso general.